Solo dame un minuto, me quiero desahogar No te vayas, te lo pido, déjame terminar Soy culpable de la situación, sé que tienes toda la razón Y no hay excusa para hacer sufrir al corazón Me dejó el rechazo y yo no puedo justificarme Moveré cielo y tierra hasta que logres perdonarme Todo el daño que yo te hice subieron Para borrar el pasado lo haría Para comenzar de nuevo me estoy quemando por dentro, bebé Dame una oportunidad Pretendo que olvides lo que sucedió Sé que el culpable soy yo Antes de irte solo te pido Dame una oportunidad Regálame el amor que solo tú sabes dar No lo voy a descuidar Antes de irte solo te pido Dame una oportunidad Dame una oportunidad Al día le hace falta el sol, el agua le da vida a una flor Y un hombre necesita soplar a su lado un verdadero amor Me gusta la tranquilidad, la esperanza y la soledad Quizá el viento se llevó mi única oportunidad Soy esclavo del sufrimiento Desde el momento que yo jugué con tus sentimientos Me arrebiento Sé que no es suficiente lo siento Por eso que muero en el intento Puro que arreblo todo El daño que yo te hice subieron Para borrar el pasado Para borrar el pasado lo haría Para borrar el pasado lo haría Para comenzar de nuevo me estoy quemando por dentro, bebé Dame una oportunidad Pretendo que olvides lo que sucedió Sé que el culpable soy yo Antes de irte solo te pido Dame una oportunidad Regálame el amor que solo tu sabes dar No lo voy a descuidar Antes de irte solo te pido Dame una oportunidad Dame una oportunidad No lo voy a descuidar 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 No lo voy a descuidar